Para sumar o restar fracciones, tenemos que multiplicar así en diagonal. Primero, 3 por 1, 3. Baja el más, ahora 6 por 5, 30. Y ahora los de abajo, 6 por 3, 18. Arriba, 33. Y abajo, 18. ¿Se podrá simplificar esto? O sea, estos dos números se podrán dividir entre un mismo número. Sí, entre 3, los dos. Arriba entre 3 es 11. Y abajo entre 3 es 6. El 11 y el 6 ya no se dividen entre ningún número. Al mismo tiempo, por eso ahí queda.